En la revista Tierra Adentro de Mayo, cinco músicos y periodistas en una conversación abierta analizan la actualidad en el rock mexicano. Además, un reportaje estudia la influencia de los grupos de rock en lengua indígena. También se rinde un homenaje al fallecido escritor ecuatoriano Miguel Donoso Pareja, quien dirigió algunos talleres literarios en México. Conaculta recomienda la revista Tierra Adentro de Mayo, número 203. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes